Salta, salta, salta la línea, salta la línea ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos, está el rezo aquí! ¡Felte, fuerte, fuerte! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Eso es un puta madre! ¡Se trajo la cuerda! ¡Agráralo, voy! ¡Agárralo! ¡Se trajo la cuerda! ¡Agráralo, la cola! ¡Párame! ¡Vámonos, dale! ¡Recórrele, coño! ¡Recórrele, coño! ¡Que caiga adentro! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Párate, espérate! ¡Alzado, espérate! ¡Venga, saca el pie! ¡Agarra el bichero, güey! ¡Agarra el bichero! ¡No vaya a disparar la cabeza para acá, güey! ¡Espérate! ¡Pégale un garrotazo! ¡Pégale un garrotazo con algo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me cuanta destrozó la cuerda, López! ¡Es que corrió, güey! ¡Mételo del medio, güey! ¡Vos pégale un rastrador con el bichero! ¡Pégale pausa, pá! ¡Pásame el bichero, tú mío!